¿Qué pasa, gente? Aquí es al GNU, preparado para jugar a Paper, please. Bueno, no estoy preparado porque me falta cambiar el idioma al castellano. Muy bien, ahora sí. Aquí estoy preparado para jugar a Paper, please. Y vamos a ver qué nos cuenta. ¡Enhorabuena! Su nombre ha salido elegido en la Lotería de Trabajo. Preséntese inmediatamente ante el Ministerio de Admisiones en el puesto fronterizo de Grestin. Se le proporcionará una vivienda de clase 8 en Grestin Oriental, en la cual podrá alojarse junto a su familia. Gloria... No sé cómo se pronuncia el nombre. Que me encanta. Se reabre la frontera tras 6 años. Muy bien. Buah. El juego es chungo. Bien, tal. Le damos la bienvenida. Se halla el visado y el pasaporte. La entrada está restringida a Ciudadanos. Vale, solo gente de Astroca. Los extranjeros serán considerados como no altos. Vale, pasaporte, tal cual. Bien, vale. Elena, para que es en la entrada. a ver... y tiene que estar... vale a ver si con suerte no la lío y no se me cuela nada de que se tenga que colar ¿Tú dónde eres? Tú eres de historia, tú estás denegado, colega a la patía a la baja, 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 que nos atracan tío, no merece la pena que hayas pasado ocho horas cuando sabes que... o deberías de saber que solo pueden entrar los de Astrocracker, eso o sea, venga venid a mí, ¿quiénes sois? sí, todo si pasa ochenta y cuatro, bien, vale ya veis de qué va el juego es simplemente... eh... comprobar los papeles hasta luego, colega muy simpático este bueno, pues eso, es comprobar los papeles y según las normas que te van poniendo pues... aceptar o denegarlo hay que fijarse es que la fecha de caducidad eh... no haya pasado es decir que todavía esté vigente el documento y ya está aceptarlo o denegarlo según donde sea de los ochenta y cuatro, es decir vámonos que la cola nunca se termina, eh no... qué pedazo de juego es lo que era mucho ordenador y si ahora que se es de aquí, se El megáfono siempre dice lo mismo, pero las traducciones son distintas. Eso me gusta. ¿Eh? ¿Ahora? El 84, pues muy bien. ¿Vuelvan mañana? Pues muy bien. Y entonces al final de cada día, pues como estáis viendo, tenemos gastos distintos. Decía ahorro, tengo 30 dólares jornal, me han dado 55 del alquiler, son 20. Entonces la comida la puedo seleccionar o deseleccionar lo que quiera. La comida del alquiler, pues obviamente lo quiero pagar. Así que ir a dormir. Hoy entro en ciudadanos extranjeros, así que vamos a ello. Vale. ¿Pues siendo un pasaporte válido? Vale, sí. Nada, que busque... ...relevancia y... ...cosas de esas. Vale. Hombre Tal cual se parece Tal Y la fecha está bien Pues vamos a decir que está bien Vamos a ver si no la lío Esto se bien, sí Ahora, irá el hombre a explotar o algo Veremos a ver qué pasa Subpapeles, por favor Bien 82 del 11 del 14 Nada Esto con esto Interroga No sabes nada, pues toma golequita Pues no sabes nada Mujer, dice Lo que diga mi pasaporte Pues toma señorita Que pase un buen día Que cabrón es Pero lo que diga mi pasaporte ¿Qué dices? Sí, sí, hombre Se parece Sí, puede ser Vamos a decir que sí A ver si no la lío Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Mujer Perdón ¿Cómo? ¿De dónde eres tú? Vale Vale La ciudad de expedición Margaro Me la queréis con los dos, cabrón ¿Qué disparad? Hola guapo Me puse un poquito Ah, venga Mira qué bien Esto hace todo lo bueno, ¿no? Venga, hace muy bien Muy bien Mira tu fantasía Muy bien Eso parece una mierda Hasta luego, Lucas Lo tuyo Y para, tío Y no le das Qué malo Ahora le da Y ahora te mueras Anda, que vaya tela Esta gente no tiene ni puta idea Bueno Y ya que hemos terminado El segundo día Voy a parar por hoy El vídeo Y de momento Wow Tengo 15 dólares aquí De puta madre Muy bien, muy bien Voy a dormir Y ala Llegó